Pero a ver, igual regresando al tema, después de haber escuchado este sondeo, estas opiniones de la sociedad. Yo veo dos cosas, una, que la gente necesita, por lo que vi ahí, la gente necesita estar enterada, estar informada exactamente de qué es, lo que significa la diversidad sexual. En la diversidad sexual estamos todos, todos los géneros. Dos, que necesitamos conciencia, mucha conciencia que en algún mundo de semejantes nadie puede ser superior a otro, ni ser maltratado porque tiene una sexualidad diferente, porque esto es como si en los partidos políticos o matrimoniales maltratas a uno porque es musulman, maltratas a uno porque es católico, maltratas a otro porque es protestante, no. El derecho al respeto al género es la paz y justamente yo le apuesto al respeto. Por eso es de que yo quisiera agradecerles a ustedes por la invitación, decirles que en lo personal estoy mucho muy agradecido con el gobierno anterior y con este gobierno de Rogelio Ortega Martínez, pero por supuesto porque hoy tenemos una nueva sociedad, una sociedad a la que tenemos que darle las gracias por ese cambio tan maravilloso que han tenido. Ya los chicos del colectivo no son tan maltratados como eran en otra época. Bueno, ya hemos visto también que estas caravanas que han hecho, los desfiles, exactamente, han sido pues con todo el respeto también hacia la ciudadanía y ellas, ellos mismos los apoyan. ¿De qué manera los han apoyado al permitirles o al echarles porras en ese momento? ¿Cómo has sentido esas cosas? Fíjate que nosotros llevamos realizando, en junio del año pasado, hicimos el quinto desfile. ¿Por qué desfile? Porque también hay quien puede organizar una marcha, pero nosotros hacemos un desfile porque una marcha es para exigir que tener tus derechos que el gobierno y la sociedad te niegan. Nosotros hacemos un desfile porque le agradecemos a la sociedad ese cambio, esa aceptación y sobre todo al gobierno que te está incluyendo como parte de una ciudadanía que ya tiene conciencia el gobierno, que es un sector vulnerable y necesita mucho apoyo y que necesita que regresen a las escuelas, que hagan carrera política incluso a través de los diferentes sectores del gobierno del Estado, como en este caso el Secretario General de Gobierno, David Sinferros, me ha instruido que necesita que hagamos proyectos productivos para estos muchachos de productivo, o sea que a mí por supuesto me da muchísimo gusto. Y aparte que son desfiles, son eventos que vienen acompañados de conferencias, que vienen grandes personalidades de talla internacional, de talla social, son desfiles, eventos muy muy completos. Y sobre todo de informar a la gente, como bien comentamos, esta es la finalidad, de que conozcan, de que abra un poquito su mente y no se están tan cerrados ante los cambios que pues el mundo acontece. Yo diría que estuviéramos a la vanguardia de los acontecimientos. No podemos seguir marginando a una persona porque es diferente a nosotros. La discriminación, yo estoy contra la discriminación en todas sus formas y expresiones, porque no solo existe la discriminación para el colectivo, hay una deliria discriminación para las personas cuando son gorditos, hay una gran discriminación a todas las mujeres. Entonces, yo le apuesto a la cultura, a la educación, al diálogo, le agradezco a la sociedad actual por este cambio tan maravilloso. Todavía hay en el arroz, en el arroz todavía hay algunos puntitos y medio, pero estos tienen que ser por los foros que se han visitado y por la voluntad de usted, sobre todo, por la buena voluntad de usted, por su generosidad, de que hay que formarnos en la fila de aquellos que han admirado, que han luchado y que caminado junto a Gandhi, junto a Luther King, junto a Ron Lincoln, junto a la madre Teresa, junto a estas personas. He luchado por los derechos humanos, como usted sabe que lo hicieron, esto es cuestión también de derechos humanos. Pero también quiero decirles que existe el compromiso por parte, cuando me dice la parte que está con nosotros en el colectivo Arcoiris, ese que también por parte nuestra debe de exigirse un respeto hacia nosotros mismos. No podemos andar en los desfiles, estas niñas no pueden andar por las nubes de fuera enseñándolas a todo el mundo, porque eso a mí me parece una falta de respeto. Y por ahí debemos empezar a respetarnos para que la sociedad nos siga respetando. Que se ha habido desfiles, ¿a qué me acabó? Porque lo han hecho. Sí, un día lo hicieron conmigo en un desfile y yo le dije a la muchacha que no me parecía correcto, que me rogaba que se empapara. Y bueno, se molestaron algunos grupos, pero pues lo siento, tenemos que ser respetuosos. Hay muchos niños, hay muchos niños que no entienden. Si los adultos no entendemos todavía todo este rollo de la diversidad, menos los niños. Para los niños puede ser un impacto tremendo ver a una chica en la calle o ver todo eso y de repente sale y ver sus senos de esta chica. Entonces, hay que hacerlo con respeto. Pero ahora sí, a mí me gustaría que platicáramos un poquito más con Yureta Fox y con Catherine de la Rose, ¿verdad? Que nos platiquen cómo se sienten y qué mensaje les darían a todos los que nos han dado. Y que además déjenme decirles que ellas son grandes líderes de este sector, son personas reconocidas en todo Acapulco. Yo creo que si alguien no las conoce, es porque... Porque también son artistas. Claro, sí. Fíjate que ustedes sabían de invitarlas aquí a Catherine de la Banda de su show. Ella actúa, por ejemplo, está preparando un número de batón con él de Maravito de Sueño. Ella hace bastante bien a... Ella dice que... Hay alguien ya visto a esta Lucio Duca, pero maravilloso. Son artistas, pues niñas. Así es. Venga, tu experiencia. ¿Tú cómo ves la sociedad de Guerrero, la sociedad de Acapulco? Tú que estás viviendo, pues ahora sí, en papel, ¿qué es lo que percibes? ¿Qué es lo que ves? Realmente. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Gracias por teneros aquí y a todos los televidentes que nos están viendo. Y a todos los televidentes, nosotros estamos totalmente en una era que parece antigua. Tenemos una mala desinformación de lo que es la comunidad gay, lo que somos las transexuales, las transgénero y toda la comunidad se nos tache y se nos señala de una manera reprobable. Entonces, lo que queremos hacer en este momento es educar antes que nada a la sociedad y también a toda la comunidad gay. Tenemos que empujarnos, tenemos que saber qué es lo que queremos, a dónde vamos y que para de esa manera combatir y revolver totalmente la discriminación. Somos mujeres, tenemos muchas vivencias como mujeres. Sufrimos día a día la discriminación ante la sociedad, ante hacer un trámite legal, ante la calle, ante el hospital, en todos lados. Entonces, con eso que estamos haciendo, con esta campaña, vamos a trabajar a fondo, vamos a trabajar arduamente. Yo simplemente soy una representante de todas las chicas que están del otro lado. Somos un gran equipo, nosotros estamos aquí nada más para representarlos, que se nos escuche y sobre todo que se nos respete. Tenemos la intención, vamos a hacer foros con médicos, con activistas internacionales, nacionales, muy reconocidas, que luchan día a día por los derechos de nosotras, las transexuales y las de los homosexuales también. En este momento se nos está dando un enfoque más pequeño y más elevado a las transexuales porque es mal visto para la sociedad, porque un gay se queda reprimido en el clóset, no sale y no pasa absolutamente nada. Las transexuales tenemos una doble batalla con la sociedad, tenemos una doble batalla porque sufrimos una transformación, sufrimos una metamorfosis para expresar lo que tenemos dentro, expresarnos como mujeres, expresar nuestro sentir y expresar lo que llevamos dentro del mensaje y dentro de nuestro corazón. Entonces, vamos a hacer foros de educación con transexuales, activistas, con médicos especializados para enfocar y para dejar en claro con la sociedad qué es lo que somos cada una de nosotras, qué es lo que vamos a hacer por esta sociedad y por esta lucha que estamos abarcando desde el fondo de nuestro corazón para que toda la sociedad tenga una imagen diferente y una aceptación a la comunidad gay y a la comunidad transexual. Oye, pues muy bien, ¿eh? Para que veas, son personas preparadas que efectivamente están organizadas y sobre todo van representando a un sector vulnerable, como bien comentamos, ese sector que muchas veces he señalado o que aún en la sociedad no avanza, ¿verdad? No va cambiando de pensamiento. Pero usted debo de hacer una observación también, que sé que no creas que estamos en esto solos. Yo le he solicitado a los líderes, a los secretarios de diversidad sexual nacionales, de PRT, de PRI y de los otros partidos, para que apoyen a estas muchachas, porque ellas en México ya lo hicieron a nivel nacional y han logrado muchos cambios a nivel nacional, con Juan Luis Sarana, Rafael, con Rosa María Trejo, con Gloria Hassel, que son grandes activistas, Mariela López Arteles, perdón, Mariela López Aflores, y ellas están siendo asesoradas y es por eso que todo va a ser muy bien hecho. Excelente. Por acá tenemos a Catherine de la Rose, que también queremos que nos platique y nos dé su mensaje a toda la gente que quería decirle. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación y darnos la oportunidad de expresarnos y de hacer nuestro sentir y de dar con un destaque a la sociedad, de que la base de todo es el respeto. Y el respetarnos ambos, yo creo que nos haría un mejor mundo y una mejor ciudad, una mejor comunidad, porque no nada más nosotros padecemos de, ahora sí, que discriminación, como decía Igor, también hay a los gotitos, a las personas discapacitadas. Yo sé que muchas veces se nos hace fácil a las personas burlarse de otras personas, pero yo digo o pienso que antes que tú criticar a alguien, debes criticarte a ti. Para que tú puedas criticar a alguien, debes de ser perfecto. En este mundo nadie es perfecto. Así que, de hecho, vamos a organizar unos foros a nivel Estado de Guerrero, dando unas pláticas con apoyo de personas, como dijo, activistas nacionales, como dice el señor Igor. Vamos a estar en Taxco, en Chimpancingo, aquí en Acapulco, en Cihuatanejo y en Iguala también. Dando unos talleres por si algunas chicas o chicos que nos gusten, ahora sí que preguntar o apoyar lo que es. Nosotras, Violeta y yo, por ejemplo, ya hemos pasado, vivido, pues ahora sí que lo que nosotras queremos ser, lo que nosotras queremos expresar, o sea, lo que nosotras queremos sentir, a lo que nosotras podemos llegar, con tal de nosotras sentirnos plenas, la verdad. Hay veces, algunos compañeros con niños, se me han acercado, niños de secundaria, que me dicen que quieren platicar conmigo, porque en su casa nadie los va a atender, o nadie los va a atender como yo. Yo en lo particular y en lo personal siento muy bonito que un niño que tiene tendencias homosexuales, se me acerque y me pregunte, o me pida un consejo, porque yo, que ya con mi experiencia, yo en realidad no tuve a alguien que me asesorara, o yo no tuve a alguien así, modelo así, pero alguien que pueda yo ayudarlo, para mí es satisfactorio, por ejemplo, tener conciencia también, si tenemos que cambiar algunas partes de nuestro cuerpo, hacerlo bien, hacerlo, asesorarlos, con qué lo podemos hacer, porque hay muchas cosas que hay veces que se nos hace fácil, y por la cultura, por la educación, que a veces no tenemos todas, porque hay veces que nosotras en lo personal tenemos licenciatura, otras pues lamentablemente sus recursos o los papás no pueden, y a veces por su tal sentir de parecerse completamente lo más cercano a una mujer, a veces dañamos nuestro cuerpo sin saberlo, entonces yo creo que sería importante asesorar ahora sí que en todas las cosas, que las dudas tengan, las personas que se nos quieran acercar la verdad, nosotros estamos para servirles y para apoyarlos. ¿Y todo esto lo van a reflejar en esta campaña que ya está formando acá? Sí, yo quisiera enfatizar a lo que se refiere Catalina Ciesa, yo sí quisiera ser muy preciso, a lo que ya se refiere, no tanto es que a que un niño que tenga tendencias que le pregunte a ella o a mí, lo que intentamos es que en coordinación con el gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Educación Pública y la Universidad, y todas las escuelas que tengan que ver con este cambio tan importante, tenemos que educar a los niños, porque no podemos nosotros definir, haz esto, haz lo otro, haz aquello, porque no tenemos la capacidad de eso, pero sí lo podemos, lo que sí podemos hacer es en conjunto, con la Secretaría de Educación Pública y con la Universidad, es que se oriente a estos jóvenes que empiezan a sufrir bullying, porque tienen tendencias diferentes hacia otros niños, y que ahí viene algo que es mucho, muy importante, detener el suicidio entre jóvenes, porque ellas dos son unas sobrevivientes, yo lo soy, yo soy el sobreviviente, vengo de una sociedad, pero si ellas no han padecido en una sociedad más reciente, pues la que a mí me recuerda más terrible, sin embargo, debemos detener el suicidio de los jóvenes, porque la pesadilla es terrible. Por aquí, le dieron unos mensajes, saludos para Teresa Blanco, que es también el teniente del programa, muchas gracias, saludos a Beleta Fox, de parte de Sharon Herrera y Luis Futón, saludos a Malena, a Mil y a Marco, de parte de su amigo, de su hermano, Jesús Pelaez, que vayan a visitarlo a su casa, saludos, también una felicitación al señor Igor Petit, de parte de Ramfery Baena, que visitan al programa, y que hay que respetar a todos por igual, Enrique Morillo. Híjole, ya se nos acabó el tiempo, de verdad, es un tema, pues muy completo, muy complejo, pero te irá a hacer una invitación, para que nos visites más seguido aquí en el tema. No, pues ustedes, yo me imagino, que les quiero pedir un favor a ustedes, porque ustedes son jóvenes, ustedes, en las manos de ustedes, está cambiando el grupo, y aquí ya que hablo del grupo, le doy las gracias también a David Jiménez del grupo, porque fíjate que él está apoyando este asunto de la universidad, y lo van a hacer muy bien. Antes de irnos, solamente quiero dar un mensaje a todos y cada uno de ustedes chicos, que se encuentren a sí mismos, que no tengan miedo, que esta lucha que estamos haciendo nosotras, es para todos ustedes, para abrir un nuevo camino a las transexuales, que quieren unirse a esta sociedad, y no quieren ser tachadas, no quieren ser señaladas, quieren vivir libremente, quieren poder disfrutar de su sexualidad plenamente, y expresarse como mujeres, tener todos y cada uno de los derechos, y ser respetadas como lo que somos, como una mujer. Entonces, invito a todos y cada uno de ustedes a que se atrevan a expresarse, que no se quieren limitarnos, y que cumplan cada uno de sus sueños. Y invitar también a todos ustedes, a los padres sobre todo, la familia, y el núcleo principal de un ser humano, son los principios, son los valores, y si ustedes no apoyan a sus hijos, esta sociedad va a ir recayendo. Entonces, un mensaje a todos los padres, un mensaje a todos los chicos que nos están viendo, a todas las transexuales, no tengan miedo, exprésense, no se queden callados, y vamos a luchar por más igualdad, y vamos a luchar por respeto. Muchas gracias a todos ustedes. Y ahora sí se nos acabó el tiempo. Igor, muchísimas gracias. Gracias. Un minutito. Un minutito. Bueno, pues nada más quiero agradecerles a ustedes, y agradecerle a toda la sociedad que nos está viendo, y un gran favor, que nos respeten, así como todos les exigimos un respeto para toda la sociedad. Muchas gracias a todos. Pues ya no se nos acabó el tiempo, pero nuevamente te extendemos la invitación para agotar más temas de relevancia y importancia. Este es un tema que hay que impulsar y que impulsar. Nos vemos buenas noches los dos en los próximos viernes. Que Dios nos bendiga. Busquen de Dios. Muchas gracias. El Depa.